Me siento muy emocionado y aunque no llegué de primero, llegué a la meta que era la misión. Y bueno, aquí a lo que viene el futuro, lograr mucho más y aprender. Y bueno, nada, aquí voy, de aquí a las Olimpiadas. Fue emocionante, aunque llegué hoy a las 3 de la mañana a Finlandia y nada, a las 7 pisé la nieve por primera vez. Las dificultades las tenemos todos. Caerse es normal, levantarse es la misión. Y pues me caí al principio, pero aquí estoy. Me levanté y bueno, me levantaré las veces que sean necesarias para lograr mis metas y mi futuro. ¿Tiene frío? Sí, mucho. En Venezuela hace mucho calor, aquí estoy congelándome. Pero no importa, rico el frío. Gracias a ustedes. Y bueno, un saludo a mi familia de Venezuela y muchas gracias a todos los que me ayudaron a lograr esto.